Shalom, shalom, primeramente quiero dar toda honra y gloria a Yahweh B'Hashim 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 R'Kakodash, doble honores a nuestros apóstoles de la gran pie de molino y saludos a ustedes hermanos empujando esta verdad en sinceridad y en caridad entre los cuatro vientos del mundo somos el hermanos de Grey Millsum Chicago viniendo con otra lección por espíritu poder Yahweh B'Hashim Y'Hashim y hoy queríamos entrar en este en el tema de los extranjeros man y dar entendimiento en cuando habla de un extranjero israelita y un extranjero natural no porque para eso tenemos tienes que entender hay que en que en qué lugar está hablando de extranjeros naturales y extranjeros este israelitas para que sepas cómo explicar las escrituras porque si no sabes eso todo eso te vas confundir confundir cuando cuando lees las escrituras man y ejemplo perfecto es aquí en éxodos cuando cuando el tiempo de la pascua cuando íbamos a salir de egipto y el señor los ordenó a ciertas cosas que hacer y ciertas y ciertas personas que podían comer y ciertas personas que no podían comer de la pascua man y vamos a comenzar aquí en éxodos 12 y 19 dice por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado así así extranjero así extranjero como natural de país será cortado de la congregación de israel eso es ser una ordenanza que moisés dio a israel ahora hay que si ellos no mantenían esto que es lo que va a ser iban a ser cortados de la heredad pero tenías israelitas que fueron nacidos en el exterior o en el llamado extranjero por eso es de que esa usa esas palabras para tratar de confundir o para tratar de poner tropiezo a las personas men por ahí porque el hermano va a seguir leyendo dice verso 20 ninguna cosa la duda comeréis en todas vuestras habitación como comeréis pan sin levadura pero eso eso fue una ordenanza israel sobre la pascua ahora el hermano va a bajar a donde di donde te explica de mantener la pascua y quien la pueden tener porque dice un estrellita o un extranjero natural del país no tienen que comer levadura a eso pero sí y si leemos verso 43 dice éxodos 12 y 23 dijo a moisés ya harón esta es la ordenanza del de la pascua ningún extra extraño comerá de ella eso ahí está hablando del extraño de israel o el extranjero natural que viene siendo parte de las otras gentes yo a eso él no ellos no pueden tomar parte parte de la pascua que con 44 más todo cierre humano comprado por dinero comerá de ella después después que lo hubiere circuncisado así leyendo 14 45 es el extranjero y el jornal jornalero no comerán de ella se comerá en un en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni ni quebraréis hueso suyo ahora para entender esa escritura tienes que saber que nosotros igual podríamos tener siervos israelitas pero ahí está diciendo que tú que hacías a tu siervo le les de él tenía que estar circuncisado y luego te explica que que el más al el otro extraño no puede comer de ella eso te está explicando ahora aquí con 47 toda la congregación de israel lo hará toda la congregación de israel eso por eso los otros extranjeros extranjeros a israel no iban a hacer esta costumbre porque ellos no iban a ser castigados por no mantener esta esta solemne ocasión así con más alto dijo a nosotros si no la manteníamos que vamos a hacer y este hombre morirá que dice será cortado de la heredad de israel dice verso 48 dice más si algún extranjero moraré contigo y quisieres celebrar la pascua para ya agua sea sea le sea le circuncisado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación pero ninguno insurcuncisio como era de ella ahora es habla de porque los israelitas es la costumbre de la circuncisión pero las otras naciones no no tomaron no pueden tomar parte porque incluso las naciones y no fueron dado esta ley y estos mandamientos no los siervos que antes teníamos este como israelitas y en ellos eran nuestros esclavos pero y no él también en el este le teníamos hondra ellos man exactamente habían porque hay las leyes o como tratas a tu prójimo que es de tu nación y tratas a las otras gentes de las otras naciones porque recuerden estas otras naciones y men ellos aplaudieron nuestra caída me hay porque sabían que esto iba a quitar les nos iba a quitar a nosotros a el poder y ponernos como presa que es lo que ellos esperaban me esta gente cual de estas naciones está hablando con las injusticias que se le está haciendo estos llamados morenos latinos y nativos americanos amen por eso las escrituras habla del hombre rico me que hice los perros le lambieron básicamente sus heridas estas otras naciones men que han hecho para ustedes llamados morenos latinos y nativos americanos hay pero en de tu renomio que nos dijo que sería el castigo de no se sirvió estos estatutos men íbamos a ser esparcidos si hermano puede agarrar eso de tu renomio y fuimos esparcidos y perdimos nuestra edad o si o si quieres agarrar antes voy a agarrar ese y luego puedes ir a éxodos 2 por la fecha de pentecostal que decía que estos hablaban todos en sus lenguas porque esos eran israelitas que estaban en estos diferentes tierras menso hablaban esos lenguajes por eso es de que se quedaron asombrados y sé que no estos son esos galileos porque venían a mantener la costumbre pero cada quien estaba hablando de la lengua de la tierra de donde venía el cilio de tetronomio 28 64 dice y a jao te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y ahí servirás a dioses ajenos que no que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra y como el hermano va a agarrar en corintios donde está o éramos extranjeros llevados a que a estos ídolos ahora y que eso es lo que nos hizo nos hizo extranjeros pero naturalmente éramos israelitas por heredad pero que tomamos las costumbres de las otras naciones que estaban alrededor como explica salmos 106 y 34 en el primer de corintios 2 y 1 no no quiero hermanos ahí el apóstol para el estado de hermanos y él te dicen romanos 94 tiene su hermano dice no quiero hermanos que ignores acerca de los dones espirituales sabéis que cuando eras gentiles eran gentiles se os extravia extraviaban llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos eso fue nuestra caída man y eso es lo así es como los convertimos en gentiles me dice pero era pero pero dice este en tiempo pasado me y no por eso nosotros regresamos o nos arrepentimos regresamos al acuerdo inicial ambos 3 y 1 b y dice que dice que si un israelita este no quiere este a oír y poner atención a las leyes a tus mandamientos será cortado como un pagano man eso es por eso dicen para atrás en éxodos 12 que que ese extranjero tiene que ser circuncisado primero para que sea aceptado para atrás como nuestra nación man y no porque él no no hubiera estado hablando de las otras naciones porque ya te dice ya te dijo en en éxodos 2 y 43 que un extranjero un extranjero no puede comer de la pascua man y no ellos no tienen parte en esto man y cuando estamos queriendo reconstruir el templo que le dio menos y tú no ustedes no tienen parte men en lo de nosotros me tengo otra 15 es efecios 2 y 10 dice efecios 2 y 11 dice por tanto acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne porque haréis llamado en circuncisión porque no encuentra la carne porque porque no estamos circuncisados man dice por tanto acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eres llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne que es lo que sea nuestra gente cuando miraba a sus prójimos actuando como como gentiles de los que mueren porque la sentencia que es la sentencia de los gentiles men que reciban juicio me por lo que nos han hecho me quieren ser gentiles y porque van a tener su juicio me hay nuestra gente que mantiene estas costumbres ahora ellos van a morir la muerte de un gentil por no seguir al dios viviente me pero sólo se dice en aquel tiempo estabas sin joshay alejados de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de los de las promesas sin esperanza y sin sin dios en el mundo son que éramos israelitas y no no teníamos esa esperanza porque nosotros estábamos tomando el cubierto de estos ídolos de estas otras tradiciones me hay de estas otras filosofías que no eran nosotras me hay porque estos voy a agarrarlo aquí en el libro de tobías es el libro de tobías capítulo 13 y versículo 1 dice abriendo tobías el bien en el viejo su boca bendijo al señor con oración gratulatoria la cual puso en escrito y dijo digno eres de ser celebrado para siempre o señor ya agua y tu reino por todos los siglos por dice porque tú porque tú azotas y sanas llevas a los infiernos y tornas y no hay quien huiga de tu mano so estos israelitas que fueron esparcidos son los cuatro rincones nunca escaparon el castigo aunque aunque parezcan de las otras naciones men pero si su linaje regresa a abraham isaac y jacob es un israelita amén y qué es lo que no que lo va que va a hacer esa maldición lo vasca lo va a alcanzar en cualquier rincón que estaba dice confesada al señor o hijos de israel y alábalo en presencia de las gentes porque porque íbamos a estar en medio de esas gentes o sea es cuatro y cuatro man es israel es devorado esta estará entre las naciones me dice por porque por tanto os esparció entre las gentes que no lo conocen que no lo conocen son no conocen los estatutos del más alto so cuales extranjeros están manteniendo las obras me dice para que vosotros con tuyas con conté sus maravillas y les hagas entender que no hay otro poder omnipotente sino el el cual es señor nuestro y poder nuestro y padre por todos los siglos so eso hizo una separación me son no el todo el mundo no puede recibir la bendición de hijos porque porque son los hijos según 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 la descendencia israelita me hay y con obra dice él nos castiga por nuestras iniquidades mal él nos salvará por su misericordia y nos juntará de todas las gentes entre las cuales somos esparcidos soy men por eso es de que mucha gente tropieza cuando cuando ve a los llamados a los israelitas afuera porque ellos piensan que estamos diciendo que son los que parecen la gente de las doce tribus pero por la expansión sabemos que van a ver israelitas en esas otras naciones que van a tener características o miradas de las otras naciones pero viene siendo del linaje por eso es de que van a tener esa fe men porque hay ciertas personas que dicen ojos está tal persona y uno fue muy muy bueno muy buena y es un según llamado de tal naciones de tal nación ahora y las escrituras dice que sólo los israelitas los 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 hijos de abraham son por fe y fe y fe tiene obras met ahora hay el salir a hacer el labor es parte de las obras por eso es de que ven diferentes hombres en estos campos que según no son exactamente la descripción de uno de los tribus que está afuera ya pero tiene fe eso es un israelita men nada más de los campos de gms como hay variación hay como las escrituras lo describió en jeremías men ahora hay como 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 una una ave de varios colores me la variación en lo que tiene el señor la variedad me nada más las diferentes dimensiones en lo que es una especie me cantos tipos de flores en los minamos tiene que mirar la naturaleza como es diverso el señor me dice efraín fue este mezclado entre las naciones es un pano volteado y eso es lo que el llamado el ejemplo que siempre usan los hermanos es el del pancake men el lado que está sobre el sobre el comal está café pero la parte que está cruda donde empiezan a salir los 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 globitos que está crudo las burbujas como está bien pálido men y si últimamente menos como las escrituras dice men no todo el mundo ni va a buscar la respuesta de estas cosas pero no las va a entender men el señor profetizó que cierta gente iba a ver y escuchar lo que estamos diciendo y no poder recibirlo men eso bienaventurado tú que entiendes tú que estás te estás respaldando por las escrituras men y no lo que según esta gente llama contradicciones en las escrituras men porque tienes que creer que estas dos cosas son men para que para que seas partícipe de la esperanza de femen tienes que entender esto me correctamente me así es y luego tienes que como un israelita a básicamente advertir a tu prójimo men no sufrirlo porque qué es lo que dices si tú tienes una falta con alguien dile a él ahora y si 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 él te nega a escuchar a tener un toma una un testigo y si no tómalo enfrente la 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 congregación y después de eso no el amen trátalo como como un pagano men que muera la muerte de un pagano men porque el últimamente el voltear el cachete es esto a otro hombre que es que que básicamente está luchando por la fe y sinceridad men porque las escrituras te dice que no pierdas tiempo con un necio men porque no te va a entender men que dice aunque se enoje o ría no va a ver no va a ver continuación men no va a ver edificación por eso no nos ponemos a debatir con estas otras filosofías porque no hay personas hay personas en la llamada en la llamada congregación israelita que no lo pueden entender men si quieres agarrar salmos 106 y 34 y además vamos a cumplir el verso 13 dice pero ahora edificios 2 y 13 pero ahora en yahusha y vosotros que en otros tiempos otro tiempo estaba esta vez lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de yahusha antes estábamos lejos de esto menos sabíamos que generamos más no hay porque la consecuencia de no seguir la ley es muerte y eso era como una sombra de cosas de porvenir men porque jeremías 17 4 dice que íbamos a perder nuestra heredad ven que señor los dio o sea todo israel fue quitado de su heredad men pero esas escrituras te enseñan que aunque estamos lejanos del señor ya ahora estamos cercanos este por su sangre men por la sangre de jamás ya por la sangre de nuestro mesías bueno 6 ok acá salió de salmos 100 106 y 35 dice vamos a comenzar en el verso 34 dice no destruyeron a los pueblos que ya ha les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y que es lo que la idolatría es uno de los primeros mandamientos que el señor dijo amen yo soy un poder celoso y si vieron a los a sus ídolos los cuales fueron a causa de su ruina amen las escrituras dice que los ídolos toman a los simples men y que es lo que nuestra gente hizo men viendo las obras de moisés no creyeron men y que es lo que crearon ídolos y es exactamente lo que va a pasar a nuestra gente si ellos no sé si ellos no se componen men ahora ya hablamos de los israelitas extranjeros porque estamos alejados y ahora somos cercanos por la sangre pero ahora en la escritura te da ejemplos como dijo a los discípulos no vayas hasta el lado de los gentiles o de los samaritanos ahora porque más bien y más bien bebe a la casa perdida de israel me la solca dijo que él fue él fue el mandado para para las ovejas perdidas del rebaño de israel me no otra gente me por eso ella porque el señor sabía que la palabra fue para los ovejas perdidas men que fuimos perdidas porque estamos entre todas las naciones men y aprendimos las obras de ellos men y pues pues este y eso fue nuestra orina men y eso es san juan aquí 421 y si ya usha le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en jerusalén adorar es el padre porque porque primeramente esta no era israelita pero yo estaba diciendo men y que le digo men créeme que el momento ahí dice vosotros verso 22 vosotros adorás adoréis lo que sabemos lo que no sabemos lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos viene a los judíos a todo israel ven a las 12 tribus me quieres agarrar en hechos 26 cuando dijo la esperanza de nuestros padres 26 ya porque esa mujer samaritana fue los descendientes los descendientes de la gente que fue puesto ahí puesto en la tierra y no eran de la heredad men hay extranjeros en nuestra tierra actualmente me dice que no hay extranjeros evitarán a estar y un bastardo que entres en esa palabra es un impostor me y no hechos 26 y 2 y verso 6 verso 5 los cuales sabéis que yo ya hechos 26 y 5 los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rico rosa secta de nuestra religión viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo ya agua a nuestros padres nuestros padres no el mundo soy amado a juicio a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus nuestras 12 tribus esa promesa man es la que fue dada a los 12 tribus man ese cumplimiento espera primero y segundo pacto y si sirviendo constantemente hay agua de día y de noche por esta esperanza o rey agripa soy acusado por los judíos que era el rey que él estaba haciendo acusado por su propia gente que él estaba que esperanzado a lo que fueron prometidos me hay que no pablo el mismo que dijo soy de detrás es una ciudad en silicia cuando le preguntaron que no eres tú ese egipcio que estaba causando estos problemas y él dijo que yo soy un judío y uno de la ciudad de tarsis una ciudad en silicio porque ahorita como los los llamados pochos en estados unidos que son que son una segunda generación mexicanos que están tomando costumbres americanas men es obvio hoy en día como entender que tan fácil esta gente toma costumbres del otro mundo porque vemos porque de una forma u otra es idolatría men es religiones es Es falsa religión, man. Right. So, un, 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 por ejemplo, por decir un mexicano, americano, es, va a ser considerado una incircumplición, pero ya ha venido la verdad. Ese hombre es, este, uh, uh, circuncisado espiritualmente, ay, y llegando para atrás a nuestra heredad, que aún está, que aún tiempo estaba alejando, man. Right, porque que dice que primero circuncisa tu corazón, que es tu mente, y luego sabes que es una, que es una costumbre que seamos circuncisados, man. Right. Tu espíritu del Señor te va a mover a hacerlo, man. Right, exactamente, que vas a querer partícipe, porque, right, 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 hay hermanos que entraron en esta fe y la, la hicieron después, man. Y hay personas que no lo pueden hacer, uh, 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 por financieras problemas o lo que sea, man. El Señor sabe tu corazón, man. Y no sabe la intención que tienes, man. Porque yo nunca pensé, uh, uh, que iba a llegar a hacerlo. Y yo no me lo puse en las manos del Señor, man. You know? So, uh, so kind, man, um, someone else. So, uh, now, halá, esta lección fue de ficante, pues, we to put it, y hao, b'ashim, yao, shai. Quiero, queremos dar toda honra y gloria a, y hao, b'ashim, yao, shai, b'ashim, r'kakodash. Doble honores a nuestros apóstoles de la gran piedra de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, y por nuestra verdad, sinceridad, y caridad entre los cuatro vientos del mundo. Hasta la otra, digo, shalawan, y abad babad. Y saludos a ustedes, hermanos.